¡Largaron! En la vanguardia la defensor L2 Perre, L7 Wondolip, medio cuerpo de ventaja sobre L9 Salsa Dance, se arrima ganando terreno y por el lado exterior de la pista, L2 Creme de Cassie a su costado exterior, el 4 Singer Key, más abierta al 6, Misareta recta final, últimos 450 metros de carrera al 7 Wondolip con ventaja sobre el 9 Salsa Dance, abierta, avanza fuerte, L2 Creme de Cassie en larga carga, viene corriendo por el lado exterior de la pista al 6, Misareta y a media, la cancha lo hace el 5 La Escritora, faltan 250 metros el 2 Creme de Cassie, pequeña ventaja sobre el 9 Salsa Dance, insiste abierta al 5 La Escritora, pocos metros para el disco, pasa de largo la pupila de Martín Canezara, el 5 La Escritora con amplia ventaja sobre el 2 Creme de Cassie y cruzaron el disco.